¿Qué pasa inversores? ¿Cómo lleváis las últimas semanas? Porque vayas caídas que está sufriendo el mercado Y si queréis saber directamente qué estrategias debéis de seguir las próximas semanas Cuáles estamos siguiendo nosotros, qué acciones estamos comprando, vendiendo y aparte de esto, cuáles tenemos en el radar Quedaros porque lo vamos a comentar, comenzamos Pues en primer lugar vamos a empezar viendo qué tal les ha ido a los principales índices desde que empezamos el año Spoiler, mal Vamos a empezar viendo qué tal ha ido al SP500, como veis en pantalla ya ha caído un menos 8% Ahora vamos a ver cómo ha ido el Nasdaq, que está cayendo actualmente, desde que inició el año, un menos 12% Pero es que el Dow Jones lleva ya una caída del menos 5% Javi, ¿y las criptos cómo van? Aquí no se salva ni Dios, Ethereum ya ha caído más de un menos 32% y Bitcoin un menos 19% Pues todas estas caídas que hemos estado viendo en los principales índices van a acabar afectando a uno de los principales ratios de valoración que se utilizan A la hora de, obviamente, valorar empresas, como es el Forward Pair, ¿qué ha pasado con el Forward Pair, Jaime? Pues mira, si veis los informes de Yardeni, que a nosotros nos gusta ver y los comparamos con el del vídeo anterior, podemos ver que el Forward Pair en las large caps ha cambiado, ha caído de 20,9 puntos a 19,6 puntos Sí, por lo tanto, ya se empiezan a ver caídas y vemos cómo esas empresas de gran capitalización ya van cayendo, aunque siguen estando, yo creo, algo sobrevaloradas Bueno, Iván, ¿y con las small caps y las mid caps pasa lo mismo con las anteriores o no? Pues directamente con las empresas de mediana capitalización, esas que llamamos mid cap, sí que se han mantenido constante y lo hemos visto a lo largo de todos los años Tanto si miramos el informe de Yardeni del año pasado, como directamente el de este propio MED de 2022 Y en cambio sí que es verdad que las small caps sí que han bajado bastante su pair y se encuentran ahora mismo por debajo de la media que han tenido a lo largo de los últimos años Bueno, en resumen con este informe de Yardeni es que podemos ver que el Forward Pair está corrigiendo tanto en large como en mid como en small caps Sin embargo, sí que en las large caps, perdón, todavía están unos niveles un poco altos, pero en mid y sobre todo en small caps puede haber unas oportunidades muy grandes de inversión Así es, por lo tanto, tener cuidado porque en el SP500, en large caps, todavía podemos ver, se pueden producir mayores caídas Y mientras que, sin embargo, en el índice de las small caps realmente ya estamos viendo grandes oportunidades Aunque ya habíamos visto grandes oportunidades previamente, ya que este valor ha sido bajo durante los últimos meses Sí, es más, Casey Wood justo ha dicho que ahora mismo en esas empresas pequeñas de pequeña capitalización no está la burbuja Sino que seguramente esté en aquellas empresas LERCAP o las que más capitalización tienen en el mercado Bueno, pues bien, todas estas caídas que estamos viendo en el mercado, ¿a qué son debidas? Pues algunas de las razones son, por ejemplo, esa subida de la inflación y de los tipos de interés Que al final ya han comentado la Reserva Federal varias veces que va a seguir subiendo estos tipos entre 3 y 4 veces a lo largo del año Pero es que directamente el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, ya ha comentado que 3-4 veces se van a quedar muy bajo Que van a llegar a ser hasta 6 o 7 veces Y es que esto también se va a ver reflejado directamente en esa subida de los tipos de interés Y que va a ser muchísimo más caro, por decirlo de algún modo, el conseguir esos préstamos que necesitamos directamente para la hipoteca, para el coche o para cualquier otro tipo de evento Otra de las principales razones es el conflicto energético entre Rusia y Ucrania Que está generando miedo en los mercados, ya que podría provocar desabastecimiento o subida de precios en la propia energía Y aunque principalmente esto podría afectar al mercado europeo, también tiene su afectación a nivel estadounidense Aunque no sabemos si estos se involucrarán en el conflicto o no Otro problema derivado de esto es que si finalmente Rusia decide invadir Ucrania Y al final además lo hace durante el periodo de los Juegos Olímpicos de invierno Esto afectaría directamente a uno de sus principales aliados como es China Lo que podría provocar conflictos entre ellos Y por último, pero en menor medida esta vez, seguimos con la situación actual Que la verdad es que se está haciendo un poquito larga ¿Y por qué decimos en menor medida? Porque sí que es verdad que en el periodo invernal Los casos del nuevo bicho que ha aparecido han subido un montón Y los contagios han subido un montón Sin embargo, parece ser, según estamos viendo en los casos en Estados Unidos Que esta curva se está estabilizando incluso ya bajando un poco Por lo que no está causando mucho miedo en los mercados ahora mismo Y es que tal y como ha comentado Jaime, ahora sí que esa curva de casos está bajando Que previamente la gente estaba confinada Por lo que no salían tanto a consumir y demás Pero es que también podemos ver en el histórico directamente De los rendimientos que ha tenido el SP500 Hemos visto que cuando termina esa política monetaria expansiva Suele haber una corrección de entre un 15 y un 20% en el propio índice Pero luego sí que es verdad que comienza otra vez a normalizarse Y bueno, ¿qué hemos estado realizando nosotros a lo largo de estas últimas semanas? ¿Qué movimientos hemos hecho? Yo por mi parte principalmente he vendido una posición que es Corsair Aunque inicialmente tengo que decir que es una de las empresas En las que quería seguir aumentando mis posiciones Ya que estaba muy sobrevalorada Al resto de Growth Stocks que estaban por las nubes Que ha pasado que al final todo se ha venido hacia abajo Y los Growth Stocks que no quería recomprar Porque estaban a unas valoraciones muy altas Ahora están a unos ratios de valoración Y es bastante aceptable Por lo tanto he preferido sacar mi dinero de Corsair Y meterlo en otras Growth Stocks Entonces el dinero de Corsair aparte de efectivo que había estado acumulando durante los últimos meses Lo he metido en esos Growth Stocks en primer lugar Ya que han sido las acciones que primero han empezado a caer Pero también en las acciones en las que tengo una mayor convicción Como son AMD, Nvidia y Tesla Aunque todavía Tesla no la he comprado Sí que voy a esperar a ver si cae por debajo de los 800 dólares Y entonces ahí será cuando incrementen mis posiciones en esta compañía Que es una posición ya muy grande en mi portfolio Por lo tanto he comprado Growth Stocks, Unity y Sin Límite Dos empresas que me encantan y que ya las hemos analizado aquí en el canal Y Nvidia, AMD y también Fiverr dentro de esos Growth Stocks Entre otros activos porque también he estado comprando criptomonedas Principalmente Ethereum y Solana Pero es que también hemos estado comprando NFT Ya que nos hemos introducido en este mundo Que yo creo que lo que llevamos de año es uno de los principales activos Que más rentabilidades ha dado la verdad Por otro lado recordad que si queréis recibir alertas cada vez que compremos o vendamos una acción Tenéis el link a nuestro canal de Patreon en la primera línea de la descripción Y ahí os va a dar acceso a nuestro Discord Donde vamos a publicar todas estas compras o ventas Yo por mi parte no he vendido Corsair Yo la mantengo Sin embargo sí que vendí mi peor posición De la que os hablé en ella en nuestro vídeo de peores posiciones En la que estaba perdiendo mucho dinero Y he empezado a invertir en una empresa nueva Y esta es Plates de Giro Que es una empresa que la verdad es que me gusta mucho Y le veo buen potencial Y espero traeros un vídeo pronto analizándola más en profundidad También he aumentado posiciones en meta Porque está en unas valoraciones muy atractivas Y he aumentado bastante más posiciones en Disney Y también pero bastante en menor medida Y en unas cantidades mucho más pequeñas He seguido aumentando mi posición en la criptomoneda Ethereum Yo por mi parte he vendido al fin Activision Blizzard Como ya comentaba en el vídeo en el que analizaba mis mejores posiciones Ya que había tenido una gran corrección Debido a esos temas de abuso que había habido dentro del negocio de Activision Blizzard Y que finalmente Microsoft ha decidido adquirirla Y yo quería quitarme la del medio cuando adquiriera más o menos Super Value o su valor justo Así que me desecho de esta He obtenido bastante cash para comprar otras compañías Como pueden ser por ejemplo las ya mencionadas Nvidia y AMD Que las iba comprando al final de par en par Y después también tendríamos Square En la que inicié mi posición a finales de diciembre Y aparte de todo esto también he reforzado Desktop Metal Que es una empresa en la que tengo muchísima comisión Y es un Growth Stock dentro de la impresión 3D También he reforzado bastante Meta Debido también a todo el tema del Metaverso Y ese Marketplace que quieren hacer de NFTs Tanto en Facebook como en Instagram Y luego aparte de todo esto también he comprado NFTs como ha mencionado Javi Y también he comprado Solana ¿Y cuáles son las empresas que tenemos en el radar Y que vamos a seguir comprando durante las próximas semanas Y meses pues las que ya hemos comentado hasta ahora Por mi parte tanto Nvidia como AMD Como esos Growth Stocks Unity, C-Limited y Fiverr Ya que durante los últimos meses lo que he estado haciendo Es deshacerme de esas posiciones En las que digamos tenía menos convicción Y concentrar todo mi capital en esas empresas En las que más convicción tengo Por parte de Nvidia además Veremos a ver qué pasa con esa no adquisición finalmente De ARM que nos ha sentado fatal Y es una noticia que ha salido recientemente Si cae mucho seguiremos comprando Por mi parte yo tengo en el radar Para el próximo mes o las próximas semanas Empresas en las que más confío En las que más tengo estudiadas Y en las que pueden ser un poco más value Y tienen un mejor precio Una mejor valoración ahora mismo La primera que tengo en el radar Y quiero aumentar posiciones Porque quiero que se convierta En una parte más importante de mi portfolio Y está ahí ahí Consiguiendo una buena valoración Es Apple Me gustaría que corrigiera un poquito más Pero alrededor de 150 dólares Ya aumentaré posición Luego también estoy en el radar Con Meta Que por debajo de 300 dólares Es una empresa Que es que Te tienes que comprar Sí o sí Disney también me gustaría comprar Pero solo si cayera por debajo Del precio De los 120 dólares Porque ya he aumentado Bastante posiciones Como he dicho antes en el vídeo Y luego hay un par de acciones Que son AMD y Nvidia Que estoy esperando pacientemente A que corrijan Y a que estén a una valoración atractiva Y en el caso de Nvidia Que todavía no he comprado esta acción Y no la tengo en mi portfolio Vendería Skywalk Solutions Porque es una empresa Que no confío nada en ella Como ya dije en el anterior vídeo Y metería todo ese dinero En Nvidia Por mi parte Esas empresas En las que también voy a seguir Aumentando posiciones Son también Al igual que han comentado Jaime y Javi Todas aquellas en las que tengo Más convicción Para intentar quitar Esas malas hierbas Que tengo en mi portfolio Y concentrarlo todo En un número pequeño De empresas Y en este caso Van a seguir siendo AMD, Nvidia y Meta Aparte de eso también Palo Alto Network Que también ocupa Una gran posición Dentro de mi portfolio Y en cuanto a cripto Quiero seguir recomprando Solana Avisaros que Esto no son recomendaciones De compra Es simplemente Lo que tenemos pensado Nosotros hacer Vosotros tenéis que Estudiar vuestras empresas Y hacer lo que vosotros Conseguiréis Que es lo mejor Con vuestro dinero Con este mercado Tan volátil Y con estas correcciones Es el momento De invertir En aquellas empresas Que son más estables Y en las que has hecho Tú un mejor estudio Para estar más tranquilo Por si siguen cayendo Y también es el momento De utilizar todo ese cash Que deberías haber estado Acumulando durante Los últimos meses Debido a las altas valoraciones De invertirlo Poco a poco Mediante la estrategia De Dollar Cost Averaging Que al final es La que pensamos Que es la mejor estrategia Para invertir Y meter todo ese capital Poco a poco En acciones De una manera más fuerte De lo que lo hayas estado Haciendo las últimas semanas Y si no recordemos ahí Lo que pasó en marzo de 2020 Cuando mucha gente Se quedó mirando Cómo caía el mercado Porque pensaban Que nunca iba a llegar el dip Hasta que finalmente llegaba Y te quedabas fuera del mercado Así que ahí tenemos Que tener en cuenta Lo que decía Warren Buffett Dice Tenemos que intentar ser miedosos Cuando todo el mundo Está con el FOMO Y todo el mundo Intentando comprar Y ahora que están Esas caídas En las que todo el mundo Está vendiendo Es donde tenemos que aprovechar Y desplegar todo nuestro cash Para seguir comprando Estas compañías Sí Y no se te vuelvas loco Invirtiendo todo de golpe Porque va a parecer Que estás metiendo el dinero Directamente en un horno En una hoguera Es probable que inviertas Y el día de mañana Te vuelva a caer Un 4 Un 5% Pero tienes que tener La mente fría Ir invirtiendo poco a poco Y no volverte loco Te dejamos en pantalla Nuestra lista de reproducción Donde os contamos Nuestras empresas Nuestras 10 empresas Con mejores rentabilidades Déjanos un like en el vídeo Si te ha gustado Y suscríbete al canal Si todavía no lo has hecho Que nosotros te esperamos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!